Comenzamos con esto, ¿qué opinan, compañeros, qué esperan ustedes de este nuevo premio a Lionel Messi? Ya voy captando más o menos las sensaciones que tienen todos ustedes, pero que quede bien claro, ¿qué opinan de este premio de apesta a Lionel Messi? ¿Qué fue? ¿Un regalo? ¿Un regalo? Un regalo de los votantes, de todo el ámbito futbolístico. ¿Y con qué fin le van a querer regalar a Messi? ¿Cómo decís vos que es el más grande y el mejor de la historia? Y probablemente lo es. Yo sí pienso que está Messi y Pelé en el último escalón, o sea, los más grandes. ¿Más que Maradona? Creo que sí, sí lo pongo por encima de Maradona. Pero siento que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el premio es al 2023 y eso de repente no le queda tan claro a algunos capitanes de selecciones. Me parece que hay mucha... No le queda claro, o sea, no es la primera vez, Ángel. Yo creo que vas a votar y el mejor es Messi, decís, el mejor que he visto en mi vida, el que te gusta más. Yo no culpo que jugadores admiren y Messi sea el ídolo de los jugadores y capitanes de las distintas selecciones del mundo. O sea, yo lo puedo entender, pero... ¿Tiene ningún valor futbolístico a Messi en este pasado 2022? ¿Jugando en MLS? No. Porque el Inter Miami no es la élite, no hablamos de Cristiano que no está, porque juega en Arabia también. Arabia no es la élite. Entonces, para mí Messi no debía estar ni entre los tres nominados. ¿Para vos quién debió haber sido el ganador del premio? Yo hubiese puesto en tercer lugar, quizás a Rodri, y el ganador para mí debía ser Erling Haaland. Que lo ganó todo, lo hizo todo lo que podía ganar en la élite. Rompió récord de goles en la Premier, goleador de la Champions, ganó el triplete con su equipo. No era otro que Haaland. Es curioso que ninguno de los tres nominados finales hayan asistido al evento. Ninguno de los tres asistió y hubo empate. Hubo empate entre Messi y Haaland. Lo que determinó que Messi ganara fue el reglamento, que en caso de empate pesaba el que hubiese ganado en los votos de los capitanes. Porque el empate fue en los jugadores, entonces los capitanes, el que hayan votado más, pues ahí determinó el triunfo de Messi. Messi votó por Haaland. Y Mbappé votó por Messi. Incluso en los otros premios en la gala, él hablaba que ya iban a tener el tiempo Haaland, Mbappé también para ganar otros premios. Yo no discuto que Messi es el mejor. Y mira que te lo dice una aficionada a morir de Cristiano Ronaldo. Pero yo no lo discuto. No influía en Real Madrid entonces. Yo no te discuto que es el mejor, ganó el Mundial y eso es algo... El mejor de la historia. Yo lo pongo con Maradona, yo sí lo pongo entre Messi y Maradona, los dos mejores, por lo que ganaron y lo que le hacía falta a Messi. Está bien, perfecto. Los premios pasados lo ganó Messi, está bien, porque ahí influía el Mundial y era lo que le hacía falta a Messi. Un Mundial no se compara con nada. Estos premios, con todo lo que hizo Erling Haaland, no dárselo a Erling Haaland, por encima de los otros que estaban. Está bien que Messi sea el mejor, pero ya basta de estarle dando premios a Lionel Messi. Ya pasó. ¿Quién no los necesita? Ya lo ganó todo, es que ya lo ganó todo. Todos los premios que Messi merecía ya lo ganó. Ya no deben porque es más grande. Los que ganó, lo ganó bien. No sé, lo discuto, algunos, pero está bien, pero está bien, ya lo ganó, pero ahora era para Erling Haaland, ese premio era para Erling Haaland, por lo que hizo futbolísticamente. ¿En qué posición hubieses puesto? ¿Cuál hubiese sido tu podio? Es que yo ni siquiera hubiese puesto a Messi de los nominados. Ni entre los tres finalistas. Hablábamos el viernes, estaba Rodri, estaba Harry Kane, incluso de los tres nominados, ni siquiera lo hubiese puesto. Ahora, no quiero que terminar de escuchar a Romero y a Néstor. Yo creo que yo pondría a De Bruyne también. Hasta De Bruyne. Pero ya son dos opiniones que están sorprendidas y no comparten de que Messi debió ganar el premio The Best. Néstor, Fernando. A ver, yo creo que mientras sigan votando fanáticos y jugadores, jugadores en activo, se va a perder la objetividad. Creo que el voto pesó bastante el de los capitanes y pesó en un sentido muy personal. ¿Por qué los jugadores no crees que tienen objetividad? Pesó en un sentido muy personal porque vos a un futbolista no podés ir a reclamarle, no podés señalarlo, no podés regañar a Modric y a Mbappé porque votaron por Messi. A un periodista sí. A un periodista vos le podés exigir objetividad. A un entrenador quizás. Pero a un fanático y a un futbolista no. Hoy queda claro que la objetividad es lo que más hizo falta en esta votación. Gracias al voto de los futbolistas en activo y a su admiración por Messi, Messi se lleva un premio The Best que no merecía. Pero no me sorprende tampoco. No solamente una persona votó por Messi, ni dos ni tres. Estás hablando de muchos. ¿Crees vos entonces que por sentimientos? Sí, exactamente. Por admiración, por cariño. Pero en eso el periodista es más que el jugador. A un periodista vos le podés exigir objetividad. A un jugador no. No, pero exigirle es una cosa, que lo hagas es otra cosa. Pero entonces está señalado el que no lo hace. Y Luka Modric, como lo hemos hablado, Luka Modric sabe más que un periodista. No, no sé. ¿Por qué no? ¿De fútbol? Claro que sí. ¿Sabe de jugar? Pero no va a poder jugar. No, pero Luka Modric, capitán de la selección de Croacia. No, pero sabe jugar más que un periodista. Bueno, pero entonces va a decir, hey, Haaland se lo mereció, o este se lo mereció. Messi votó por Haaland. ¿Qué más objetivo que eso? ¿A usted parece objetivo que Messi haya ganado? A mí lo que no tiene nada que ver son los periodistas. O sea, por ejemplo, si una votación, por ejemplo, Fernando, una votación de periodistas. La FIFA o la UEFA creen un comité de votantes, expertos, pero los futbolistas no pueden decidir quién gana y quién no, porque entonces Haaland hoy es el que sufre. Los jugadores tienen un porcentaje de la votación. Exacto, yo sé. Los capitanes tienen otro porcentaje. Pero ellos fueron, los capitanes fueron los que decidieron. Bueno, pero los entrenadores le dieron, solo fueron dos puntos de diferencia entre entrenadores con Haaland y Messi. Hubo empate, Jimmy. Sí, sí, empate final. Y se decidió por los capitanes, ¿no? Y se decidió por los capitanes, ¿no? El porcentaje de valoración. O sea, pero los entrenadores votaron más a Haaland, los entrenadores. Sí, por dos puntos. Pero no fue una gran diferencia. Pero hubo empate y por qué se decidió que Messi votó. A ver, yo no comparto que el jugador no tenga derecho a hacer un voto, a mí me parece que sí. No, y mal. Es que... En todo caso, los que determinaran esa decisión. Estas decisiones se deberían tomar como panel de expertos. La verdad es que el entrenador de Belice y el de Samoa votaron a Xavi. ¿Te podían ser entrenadores? Como mejor entrenador. ¿Te podían ser entrenadores, periodistas? Hay mucho... Bueno, mira, mira lo... Pues sí, pero... Mira este listado. Capitanes que votaron por Messi, Luka Modric... ¿Cómo vas a decir que...? O sea... ¿Y a cuál de ellos vos les podés exigir objetividad? A ninguno. Es que no es objetividad, no es actividad. Es que votaron a ellos. Por ejemplo, Luka Modric... ¿Pero con base en qué? Luka Modric, muchos lo vinculaban con el Inter de Miami porque siempre ha querido jugar con Messi porque lo admira mucho. Entonces, no le puede exhibir más objetividad a la prensa que a estos monstruos. No me malentendás. Para mí Messi es uno de los mejores de la historia. O sea, soy más que Valverde, por ejemplo. Junto a Maradona y Pelé, Messi, y no hay nadie más. Y para mí Messi es posiblemente el mejor. Pero no tenía que ganar este premio. Estás diciendo que todos estos jugadores, su opinión no tiene valor, no tiene relevancia. Claro que la tiene. Estamos hablando de las estrellas del fútbol mundial. Que por supuesto que saben de fútbol. Claro que saben de fútbol. Me parece que fueron objetivos con los logros de Haaland y con los logros de Messi. Claro que sí, porque votaron por el mejor y el mejor es Messi. Es que es el mejor de la historia. No va a valer más la de Gonzalo que la de Bandai. Pero no fue el mejor en 2023. A Bandai que al menos dice... No me malentendás. Bandai que se peleó con Messi. ¿Cuál objetividad? ¿Cuál reconocimiento citó al jugar? No, reconoce que es el mejor. Lewandowski que se ha peleado con Messi también. Votó por Messi. Pero en 2023 no merecí este premio. ¿Por qué no? Porque no hizo los méritos. Haaland hizo lo que tenía que hacer. Messi para mí es quizás el mejor de la historia. Pero no merecí este premio. No lo merecí. Nada más aclarar, Néstor, tu opinión. Es que yo no puedo decir que es injusto cuando le dan un premio como mejor jugador a Messi. O sea, es imposible decir que es injusto. No me lo esperaba. Eso sí me pareció sorpresa cuando Fermán y Deportes TVC subieron que Messi estaba llegando al entrenamiento del Inter de Miami. Dije, no va a asistir. Ellos saben quién va a ganar. No va a asistir porque lo va a ganar Haaland. Y para mí estaba bien porque el 2023 ha sido muy bueno. Ahora, yo no puedo decir que es injusto que le den un premio a Messi. Entonces, para mí está bien. ¿Y por qué te sorprendió entonces? Yo no dije que es injusto. Si decís que no... A mí me dijeron, ya le habían dado el Balón de Oro. Para mí ya este premio iba a ser, porque menos que el Balón de Oro, el premio de la vez, para mí iba a ser para Haaland. O sea, me sorprendió que se lo dieran a Messi también. Ahora, pero por lo que representa... Sí, porque no había argumentos sólidos. ¿Por qué esperabas que fuera para Haaland? ¿Por qué esperabas que fuera para Haaland? ¿Por qué esperabas que fuera para Haaland? Porque, en primer lugar, el Balón de Oro ya lo ha sido para Messi. Y esto es como un premio de consolación para Haaland. Entonces, no digas que es injusto. Sí, porque así fue con Levanto. Entonces, no digas que no es injusto. No, es que uno puede decir que es injusto porque el peso de Messi... Todo lo que ganó en la temporada... El peso de Lionel Messi... Entonces, todas las que conquistan con Messi no van a ganar nunca nada. Correcto, y es así, es así. Siempre lo van a ganar. Es así. Pero no tanto porque lo merezcan. Bueno, pero mientras Messi esté en una tripleta, Messi es el mejor. Pónganle quien le pongan a la parra. Ustedes criticaron la liga de Cristiano Ronaldo cuando quedó máximo goleador del año, pero aplauden un premio de aves de Messi en Estados Unidos. Hay que ser más objetivos. Yo digo que no es injusto, no es injusto. Bueno, primero que todo, Cristiano Ronaldo, no sé por qué lo mencionamos si ni siquiera estaba... Por el madridismo. No, por el madridismo. En la lista. No, por el madridismo. Porque fue el máximo goleador de la liga. Creo que nadie votó por Cristiano Ronaldo, así que no sé por qué hay que mencionarlo. Cuando finalizó el año como máximo goleador, criticaron la liga. Ahora está bien una vez en Estados Unidos. Yo voy a decir algo. Yo estuve sorprendido porque imaginaba que la valoración de la mayoría de los que votan iban a dejarse llevar por donde Messi estaba y que al irse a MLS la consideración iba a disminuir. Eso pensaba. Pero me congratulo y me alegra que en la vida todavía puede haber justicia. Que todavía pueden haber cosas correctas. Porque yo les digo algo. ¿Cuál es el argumento? Yo pongo a Messi a jugar en un partido de fútbol con Haaland. Ahora, ¿quién es mejor? Futbolísticamente es mejor Messi. Con quien sea, con quien sea. Entonces acá es el mejor jugador. Pero uno lo demostró en la élite que es la Champions, la Premier, y el otro ya está fuera de la élite. Ah, bueno, pero... Entonces, ¿cómo lo demostrás? ¿Cómo lo mantenés vigente? Erling Haaland es un goleador formidable, extraordinario. Va a ganar algún premio de vez, salvo que Mbappé llegue a Real Madrid y va a ser bien difícil. Mbappé ya estuvo en el Dortmund y brilló por sus goles y sigue haciéndolo. Pero si vos solo me dices el valor del jugador, Messi, por ejemplo, en el City, estuviese Haaland ahí en el City, que está allá en el City. Si Messi llegara al City, ¿no hubiese ganado lo mismo el City? ¿No hubiese ganado lo mismo? ¿No hubiese ganado exactamente lo mismo? Claro, el Marta Diferencias. Lo hubiera ganado más fácil. Y yo no hubiese enojado. No hubiese enojado si Haaland lo ganaba. No, pero Messi todavía sigue siendo el que le fue el Dortmund. Yo digo que... Háblemos de lo que pasó. Mientras Messi está activo, que no se hagan premios y todos los premios que le den a Messi. Ese es el gran problema. Y hasta los mismos jugadores que compiten contra Messi en ese podio, saben que Messi le lleva ventaja porque pesa mucho Messi. Yo creo que pareciera broma, pero Messi ya merece más bien que este premio se llame Lionel Messi. El premio Lionel Messi entregado a Haaland. En algún momento se va a llamar así. Y debería ya, pero ya. Y está bien. Son las 7.21 acá. Estamos conectados con Jorge Fermán que está en Fort Lauderdale. Está con Lionel Messi. Atención. No, no está con Messi. Pero hoy estuvo cerca de Messi y tiene su opinión al respecto también. Tienes que ir a buscarle y preguntarle, Messi, ¿por qué no fuiste a los premios de la vez? ¿Preferiste quedarte ahí entrenando con el Inter Miami? Adelante, Jorge. Te escuchamos. Hubiese sido un espectáculo tener a Messi acá o en otro sector a la par para ida y vuelta. Buenas noches, Jimmy, compañeros. Buen debate. Le he estado escuchando muy atento las diferentes opiniones y sí, estuve con el DAPES a pocos minutos para que se confirmara su triunfo, su nuevo premio individual acá en las afueras del estadio. Estuvimos con un grupo de aficionados argentinos, colombianos, hondureños, venezolanos. Todo el mundo quiere ver a Messi, aunque sea de nejitos, pero verlo, tener de cerca al mejor futbolista del planeta para mí, una opinión muy particular de la historia, ya por encima incluso del gran Diego Maradona y del rey Pelé. Pero bien, yo creo que este premio, voy a estar de acuerdo con los que no están de acuerdo que Messi ha ganado. Creo que este premio ya no era para Messi. La nostalgia de mucha gente del fútbol le sigue otorgando a Messi premios individuales. Estamos de acuerdo, Imi, en el uno a uno, si los pones, sigue siendo mejor Messi a pesar ya de su veteranía y de todos los años que ha pasado en el fútbol. Va a seguir siendo mejor hoy que Haaland, que Mbappé, pero ya un premio individual no debe de medirse por la nostalgia porque ya Messi ganó todo lo que tenía que ganar. Yo creo que esos premios no le quitan el sueño a Messi, ya lo ganó, ya pudo alardear, pudo disfrutarlo con sus seres queridos, con su gente y ya hoy ya Messi esto no lo mueve. Ganar un premio de a ver, sí, está bien, miren, hoy estuvo aquí, 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 a donde estoy, entrenando tranquilamente, no viajó y está concentrado en ponerse a tono no solo para el Inter Miami, sino para la selección argentina que quiere. Ahí sí creo que quiere seguir conquistando cosas importantes a pesar de que también ya ganó todo. Así que me parece que la nostalgia se apoderó de los votantes y el hecho de nuevamente por default darle el voto a Messi y otorgarle ese premio cuando estoy muy de acuerdo, Erling Haaland, por todo lo que había hecho en el año y por lo que ganó, sobre todo por esa Liga de Campeones de Europa, merecía este premio. Sí, Messi ya nos deleitó, ya ganó, ya celebró, pero yo creo que ya hay que cerrar el ciclo de esos premios individuales y hay que dar paso para los nuevos monstruos del fútbol mundial y uno de ellos es Erling Haaland. Así que aquí estuvimos con Lionel Messi, nos saludó así, Jimmy, de lejitos, pero ahí estuvimos presentes, mucha euforia en las afueras del entrenamiento del Inter Miami, quise venir a vivir esa experiencia y trasladársela a la audiencia de Deportes TBC y mirá que ha causado furor todo lo que sucede con Messi porque uno a veces te cuentan, pero cuando ya lo ves, bueno, es impresionante todo lo que mueve Messi todavía y por supuesto aquí la gente en Estados Unidos. Este estadio ya no solo es un estadio, es un lugar más para hacer turismo en los Estados Unidos gracias a la presencia de Lionel Messi, ganador del DaVest y hoy también pudimos ver a Luis Suárez, a Alba, a Busquets, a David Ruiz y a todas las figuras de este Inter Miami que, bueno, a ver qué pasa en esta nueva temporada de la MLS, Jimmy, compañeros. Bueno, ya vamos a regresar contigo para hablar de Honduras Islandia, solamente te vi en el Facebook Live, te vi bien emocionado con unas chicas que estaban ahí esperando, pero porque andaba en la camisa de Boca, no me dejan terminar, es que me interrumpen, es que me interrumpen, lo vi bien emocionado con las chicas que andaban en la camisa de Boca Juniors. Correcto, por el más grande equipo de América. No, sí, hombre, este Jimmy te va a meter a problemas. No pasa nada, tranquilo, o sea, me emocioné a hacer la camisa de Boca. Con brasileñas, o sea, de varias nacionalidades que bandan. Era una sola. Pero lo vi en la fijación por la camisa de Boca, las chicas que andaban la camisa de Boca, ¿verdad? Pueden verlo ahí en el Facebook Live de Deportes. Vamos a ir a buscarlo. A comprobar, no seremos los únicos. Bueno, Jorge, qué bueno que no votaste, qué bueno que no votaste vos. Pues, ¿por qué? Porque estás equivocado de tu concepto. Vos te enojas por las opiniones de los demás. No, no, yo no me enojo. Yo lamento los que son, porque aquí no lo hay, pero lamento los que son anti-Messi porque hoy están. ¿Cómo? No lo digo por ustedes. No, yo no lo digo por ustedes. Los que realmente son anti-Messi y que han estado llorando y llorando. Dale por qué, ¿verdad? Qué bueno que no votó Isabel, qué bueno que no votó Ángel, qué bueno que no votó Fernando. Hubiesen votado Néstor y yo hubiésemos también quedado con la mayoría de los únicos. Es que ya Messi por default, Messi uno por default. Néstor hubiera votado por Jalem. Bueno, quiero compartir las votaciones de los que votaron por Honduras. Ya hemos visto los capitanes, quiero que veamos por quiénes votaron Choco Lozano, Reynaldo Rueda y Gonzalo Carías. Mejor entrenador primero, Choco Lozano votó por Pep Guardiola, Luciano Espalete y Simón Inzaghi. ¿Está bien? Sí. Reynaldo Rueda, Pep Guardiola, Luciano Espalete y Ángel Postecoglu. Ah, se hablaron los tres. Sí, ¿verdad? Bien, los primeros dos, porque Espalete antes que Simeone. No, está bien, Espalete fue campeón de la Serie A. Nápuli. Y Simón Inzaghi llevó a la final. Era Pep. Ahí era Pep. Bueno, antes de ver las votaciones de los premios de los jugadores, no sé si podemos regresar nada más porque quiero que quede muy claro antes de ver las votaciones al mejor jugador. ¿Ustedes creen que Reynaldo Rueda sabe de fútbol? Por supuesto. No, 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 les pregunto si sabe. Si sabe de fútbol, ¿no? ¿Crees que es objetivo, Fernando? ¿Es que crees objetividad o...? Si votó por Messi no es objetivo. Fin, no fue objetivo. Fin. Messi no me decía. Fue nostálico. Fue nostálico. Fue nostálico. Fue nostálico. Es que esto no es de justicia ni de objetividad también. Entonces, corre motto también. ¿Es de qué? ¿Es de gusto, personal? También. ¿Y de tu criterio como técnico? También, tu criterio como técnico, también. ¿Tú rubano favorito? Mira, Ángel Poztejovulo, nadie lo tenía en el mapa. Bueno, pero tu criterio como técnico. Bueno, pero tu criterio como técnico. Y a Rueda le gusta, Ángel Puzo. ¿No? Ah, y tal vez a él. Pero ¿confías en el criterio de Rueda? Claro. Ok, vamos entonces. ¿Por quién votó Rueda? ¿Por quién votó Choco? ¿Por quién votó Gonzalo? ¿Quieres No solamente es la mía. Es que querés que solo sea la tuya. No, vamos a ver. ¿Por quién votó? Al mejor jugador, Choco Lozano, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Gonzalo Carías, Lionel Messi, Erling Haaland y Mbappé. Los pueden criticar a los dos. Al querido Gonzalo lo queremos mucho. Pero Reinaldo Rueda, que tanto lo alaban y lo defienden y lo quieren. ¿Saben por quién votó Rueda? Por Messi. Primero. Julián Álvarez segundo. Ni siquiera puso a Haaland. Y Mbappé tercero. ¿Vos hubieras puesto a Julián Álvarez por Haaland? Ajá, correcto. ¿Vos hubieras puesto a Álvarez? ¿A Álvarez por Haaland? No. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué se basó para vos? Bueno, pero él se basa. ¿En qué se basa para vos? Fíjate que Julián fue suplente todo el año con el City. ¿En qué se basa entonces para vos? Pero no quiere decir que suplente juega. No, bueno. Es que no solamente... Julián Álvarez por encima de Haaland. Rueda como técnico, aprecia, dice, me gusta más el jugador Álvarez el año que tuvo que Haaland. No, pero ¿por qué yo te digo que no? ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡Le gustó! Se acordó al mundial. Porque yo te digo que aquí no existe ni la justicia ni la objetividad. Porque si votan los técnicos, votan con su criterio de técnico. Si votan los jugadores, votan con su criterio de jugador. Si votan los periodistas, que ese voto, que para mí estoy en contra, puede ser más tentado al fanatismo que otras cosas. Y que voten los fanáticos ese no debe existir. Néstor, pero al contrario. Porque ahí se juntan toda la familia del fútbol, Néstor. Se juntan todas las opiniones de jugadores, entrenadores. A mí me parece fantástico. Es muy amplio toda la familia del fútbol. Me parece excepcional. Por eso es un intento de unirlo. En este caso estoy de acuerdo con la FIFA. Me gusta. Como la FIFA intenta ser más justo. Intenta ser más transparente. El voto de fanático no debería de darle el premio. En este caso no. No, por favor. En este caso no es hincha. Yo elimino el voto de la prensa, el voto de los periodistas lo elimino. No, el de la prensa es así, Néstor. El de la prensa no lo puedes eliminar. Sí, porque son más fanáticos. Te estás quitando votos vos mismos. ¿Y qué tiene? A la prensa le puedes exigir. Pedir su ventividad está en el lugar equivocado. Amigo, bueno, yo elimino. Yo estoy director técnico. De nitocracia más que democracia. De jugadores y un comité, sí, pero de exjugadores. Sí, de expertos. Exjugadores. Por ejemplo, Romualdo, el fenómeno. No es experto. Si querés incluir a David Suazo. Si querés incluir a los que ya están retirados. Si estuviera vivo Beckenbauer. Por haber jugado, no significa que sabe más de fútbol. Es que un periodista. Mira, no sé, yo creo que cada quien tiene su criterio, pero quitarle valor a la opinión de los jugadores, a los que practican el deporte que tanto nos gusta, me parece que no es apropiado. Es que estás quedando con algo de objetividad, no sé por qué. Es que la objetividad. Porque objetivamente Allen merece ese perdón. La objetividad en opiniones no existe tampoco. Es que eso no es cierto, Fernando. No, pero hay argumentos sólidos, creo. O sea, puedes darme argumentos, al final cada quien determinará quién tiene la verdad. Pero ya te dije, Messi, desde que entra un capo de fútbol es el mejor. Y sin duda. El mejor que Allen. Pero ¿cuántos goles metió Messi en el lapso de tiempo? Mira, entre diciembre y agosto. O sea, hay hechos también. Le cuento, fue el máximo asistidor en la Liga ON. No, no le busqué ese Jimmy. Le criticaba a Cristiano por los goles que hizo en Arabia. Y criticaba a Cristiano por los goles que hizo en Arabia. Y está hablando de una liga que tampoco es élite. Una liga que tampoco es élite. Pero la MLS está bien. Después se va a la Liga Cup. Te gusta y le marca la clave en un ángulo contra Croazón. Y marca 10 goles en 7 partidos. Ya no, ya no. 10 goles en 7 partidos. Fueron 7 partidos maravillosos. Me quiero unir a Fernando. Vamos a aplaudir a todos los que votaron por Messi. Cincinnati, Charlotte, New England, Chicago. Gracias Gonzalo, gracias Choco, gracias Rueda. Choco, te quiero mucho, pero te equivocaste. Por cierto, le pregunté a Gonzalo por qué votó por Messi. Ajá. Ajá. Pues dame qué respondió. Dame qué me respondió. Está en la playa, que no lo molesta. Porque es el mejor. Porque es el mejor. Porque es el mejor. Felicidades a todos los que votaron por Messi. Es que ahí. El más grande. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. Está pendiente, bueno, vamos a hablar de Honduras-Islandia con Jorge. Lo del once ideal, tal vez más adelante lo podemos apreciar también. Porque le hicieron una pregunta bien intrigante a Pep Guardiola, ¿no? ¿Quién era mejor, el sextete del Barça o el sextete que ganó el sextete con el Barça o con el que ganó con el sextete? Duda de eso. Bueno, después lo repasamos. En uno está Messi, dejo les digo. Pero volvemos con Honduras.